¡Hey! ¿Qué tal? Bueno pues ya es otro día, ahorita voy a trabajar en la sala y el cuarto y ahorita les voy a enseñar lo que estamos haciendo acá. Este es mi desayuno, son tres naranjas, pero ya son como las dos de la tarde. Me levanté un poquito tarde, ¿no? Y aquí hicimos un asadero de un tanque de gas viejo que teníamos y quedó bien. Le hicimos las patas, se le hizo su escape y podemos hacer carne ahí asada, pollo asado, lo que le dé gusto a uno. Y también le hicimos para agarrarla una, para agarrarla también pueden ver ahí. Y pues salió barato porque uno de esos están costando 150 dólares, 200 dólares. Solamente le falta una pintadita. Gracias. 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 Ok, ya son las 5 de la tarde, me puse a limpiar la parrilla, ahorita vamos a cubrir la estufa y voy a mover las cosas de aquí, ya moví la cama, ya pueden ver que ya no está la cama ahí si se acuerdan, voy a mover estos trastes, limpiarlos y meterlos a la caja, al cuarto porque este es el área donde voy a estar trabajando, yo creo que se vienen con polvo, igual vamos a mover todo esto, ok, vamos a hacer eso ahorita mismo, ok, limpio la estufa, se ve mucho mucho mejor el vidrio, de afuera y de los dos lados, los botoncitos que están llenos de polvo, todo, ahorita vamos a cubrirla con el plástico, vamos a mover las cosas, ya casi se vienen las 8 de la noche, quite todo lo que estaba aquí, los trastes los lave, los acomodé en un cuarto, quedaron limpios, quite aquí los cubrieros, quite todo lo que estaba aquí estorbando, esto se va a cubrir con un plástico, pero que esto si lo ocupo todavía para cocinar que diga, y en fin, así quedó, ahorita estoy barriendo porque hay bastante polvo, bastante polvo, polvo que necesita quitarse porque la cortadora de concreto va a generar más polvo, y es lo que no quiero que se alce el polvo para que no se vaya a ensuciar tanto la estufa, el compresor, y que se vaya el polvo al, 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 acá, a los cuartos porque, pues, si cuesta mucho trabajo, ahí están las cosas, están limpias, quitar el polvo, verdad, vamos a hacer esa tarea ahorita porque ya es tarde, me duelen los pies, estén pendientes para la, estén pendientes para el 12 de noviembre, 11 de diciembre, perdón, para la feria de Champotón, quizás vaya, voy a ver cómo va a estar la situación allá con el, el coronavirus y así, ok, bueno, pues, ya son las 8, ya paré, como les digo, ya se terminó el trabajo por hoy, espero que tengan los resultados del video, mañana seguimos con la cortadora, ya la tengo preparada allá en la esquina, tengo la, para también, para desvanecer el concreto, la tengo lista, que vamos a estar haciendo el, el cuarto también, y lo vemos en el próximo video.